Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Mercadito de Marisela. Recuerden que se transmite todos los sábados, ahora por las pantallas de elcentro.cl. El día de hoy vinimos a conocer el emprendimiento de la amiga Viviana Maris. Hola Viviana. Hola Marisela. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno Viviana, como siempre vinimos a conocer nuevos emprendimientos acá de la región y de la ciudad de Tarca. Cuéntanos Viviana, ¿en qué consiste tu emprendimiento? ¿Cómo se llama? Bueno, muchísimas gracias principalmente por la invitación, por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Nuestro emprendimiento es un emprendimiento sobre rosas, regalos que hacemos para cualquier ocasión. Y lo especial de nuestro emprendimiento es que trabajamos con rosas preservadas, que son rosas que han recibido un proceso que se llama liofilización, que quiere decir que las deshidratan para poder después pintarlas y así hacer que perduren muchísimos años. ¿Cómo se llama el proceso? Liofilización. Liofilización. Mira que interesante. Entonces son flores naturales. Sí, son flores naturales y son flores porque hay rosas, hay girasoles, hortensias. Trabajan en diferentes flores. Sí, diferentes flores. Los tallos igual también son naturales y están también liofilizados. Liofilización. Liofilarnulados. Cuéntanos, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, en realidad nosotros empezamos hace poco, llevamos un año y tres meses más o menos. Y empezamos debido a la pandemia, que tú sabes que fue un poquito complicado para los que teníamos negocio. Sí, para varios. ¿En qué negocio teníamos? ¿En qué trabajabas? Trabajamos administrando un restaurante acá cerca. Y bueno, realmente con la pandemia fue difícil sostenerlo. Así que lo entregamos y empezamos a buscar opciones de regalos y llegamos a las rosas y entre todo encontramos un proveedor de las rosas preservadas que nos pareció espectacular. Algo novedoso que realmente no se ve, sobre todo en nuestra región. En Santiago se ve un poco más, pero acá en Talca y en la región no. Es como muy novedoso. Sí, la verdad que yo lo tenía. Y de ahí que existía este proceso que se le hacía a las flores. Y tú me dices que duraban apto. ¿Duran mucho o cuánto? Mucho. ¿Cuánto tiempo más o menos? Hay diferentes formatos. O sea, cuando se las llevan así como al aire libre pueden durar entre uno y tres años. Porque igual el ambiente, el polvo, los cambios de clima le afectan un poco. Cuando están en cúpulas, que es como nuestro fuerte, las cúpulas, duran mucho más, de cinco a ocho años porque están protegidas un poquito más. O sea, que es un trabajo súper duradero para que la gente sepa, porque yo no tenía ni idea, no conocía la verdad esto. Sí. Se trabaja entonces, se procesa una flor que es natural y que después puede durar mucho, 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 mucho. Y tú me dices que te las traen de otra parte. Sí. Esta flor viene desde Ecuador. Mira. Porque es un proceso bastante complejo el que reciben. Se necesitan maquinarias realmente grandes, especiales. Porque también existe aquí un proceso más natural y que se puede hacer en casa para preservar flores, que es mediante glicerina. Pero la flor queda como muy sequita. Se usa más como para los follajes y poder combinarlos con la rosa. Pero ya hacerlo con una rosa no quedaría linda, no quedaría así natural como lo es esta. Que igual se puede sacar pétalo por pétalo. A ver, saquemos uno. Para ir mostrando antes. Sí. Puedes apreciar la textura. Se siente como igual que una flor natural. Bueno, es una flor natural. Y su olor también. Y podemos tener en colores que no son normales como en las naturales. Naturales como lo es el negro. Estas azules sí se ven, pero igual son pocos. Entonces, saber que se pueden conservar tanto tiempo es como lo maravilloso. Está buena para los fanáticos de la U. Pero al azul, sí, se me ocurrió. Porque yo te preguntaba que tu público, o sea, estás dirigido más a un público masculino, ¿no? Los hombres son los que más nos buscan, claro. Los hombres a regalarle a sus parejas. Pero igual también tenemos clientes mujeres que le regalan a sus esposos. Y le demuestran pues que igual un hombre también puede recibir un asunto. Claro, y sobre todo hoy en día que está como tan igual, tan de igual a igual, ¿cierto? Estamos tratando de que seamos igual a igual. Ahora para el Día del Padre nos tienen ya varias reservas. También tenemos un estudio mañana para tomar fotitos para el Día del Padre. Así que para que también estén pendientes todas las opciones que vamos a tener. Qué genial. Y tú me decías que mezclas en el fondo lo que son flores con chogadas. Sí. Los arreglos van en cajitas, en cúpulas, como te decía, hay varias presentaciones. Y ya dependiendo del cliente, con chocolate, con algún licor o con peluches. ¿Trabajas con algún chocolate especial, artesanal o algún chocolate conocido? No, hasta el momento solamente hemos trabajado con el Ferrero, que es un chocolate que le gusta a todo el mundo. Que a todo el mundo le gusta. Sí, eso es exquisito. Sí, entonces hasta el momento con el Ferrero solamente. Ya. Oye, ¿y qué es lo que la gente más te pide? Lo que más te solicitan. Lo más solicitado son las cúpulas. Ya. Que vienen en cristal y van personalizadas. Pueden ponerle el nombre, una frase, una canción. Entonces es como algo más... Como un detalle bonito. Sí. Como más para esa persona así que es realmente único. Qué bien. Oye, ¿y por redes sociales me imagino que ofrece tu producto? Sí, hasta ahora solamente estamos en Instagram y Facebook. Ya. ¿Cómo se llama? Por redes sociales. Estamos como arroba caprichos.rca, que es de rosas, chocolates y amor. Ah, ya. Y ahí tenemos el... Para que se vean el... Nuestro loco. Claro. Fabolito el nombre también. Bueno, Viviana, ¿y nos puedes mostrar algún proceso? Claro que sí. Para que la gente te conozca. Claro que sí. Vamos a mostrarle cómo lo realizamos. Así que los invito a conocer entonces el proceso que hace la amiga Viviana con sus flores. Eso. Vamos. 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 Bueno, y ahora estamos en el taller de Viviana, que es el espacio en que ella arma sus cositas, digamos, sus decoraciones y sus trabajos ¿Qué nos vas a mostrar ahora, Viviana? Bueno, ahora vamos a armar una cúpula cuadrada, que es muy elegante, es un poco más masculina, así que la usamos más que todo para los hombres Y como les mostraba, esta flor viene con la colita, se la retiramos y de allí vamos a ponerla en su tallo Vamos a usar aquí la pistolita de silicona caliente Para armar una base más sólida para la rosa Y este es ideal para los hombres Sí, este es ideal para los hombres Aquí tenemos que esperar un poquito Y después vamos a decorar la parte de abajo para que no se vea nuestra silicona Con otros pétalitos más chicos y del mismo tono Ah, qué bonita ¿Y ahora? Ahora, entonces de esta más pequeña, que es otra rosa, se llama inglesa, es diferente, como pueden ver Es más chiquitita y sus pétalos son diferentes Sí, se ve como otra persona Y entonces a esta le vamos a sacar varios pétalos para poder que se vea mucho más armoniosa nuestra base Y se van pegando ahí Así es De todas partes Que se vea mucho más linda Entonces toda la base nos va a quedar con los pétalos azules Así es Y nuestra cúpula obviamente se puede personalizar El cristal El cristal Y este sería el cristal Ahí se ve súper elegante Y ahí uno lo puede poner en el mensajito Ah, sí Mensaje, frase, canción Lo que estén inspirados De acuerdo a la situación Oye, y este parece que va a ser nuestro regalo Ahí estamos Aquí hay para escoger Cuadradas, redondas, encajitas Oye, esta encontré súper linda Que la verdad que no había visto Esto es lo de la cúpula que decías tú Sí, la cúpula de la bella y la bestia Que es como nuestra inspiración Sí, eso me decías Qué lindo y qué elegante Y aquí también se le puede poner como un mensaje bonito Sí, súper lindo esto Y esto de acá Que también era un contenido lindo Novedoso Sí Tú me decías que es para Este es un pedido especial para un bautizo Y bueno, el blanco se usa mucho para los bautizos Claro Para los matrimonios Las novias, armar el buquete O centros de mesa Que la gente después lo va a poder llevar como recuerdo Y algo que les va a durar Oye, está súper lindo eso No sé, me voy a ocurrir, la verdad Para un bautizo está ideal Y ahí uno guarda el recuerdo El recuerdo, sí Esto qué lindo y qué elegante y qué novedoso Y para terminar Viendo las cositas que hay acá Estaba mirando estos que son los Oh, qué le digo ¿Cierto? A que no le gustan Y es ideal para acompañar este tipo de regalos ¿Cierto? Y gusto de hombres, mujeres, abuelitos, qué sé yo Y esta de acá, la verdad, fue la que más me gusta a mí Mira, me encanta Qué bonito También estaba pensando en las fetas de 15 ¿Cierto? También sería un lindo regalo Para una quinceañera Sí Para una quinceañera Así que bueno, con flores en la mano Despedimos a la amiga Viviana Le agradecemos por mostrarnos tu emprendimiento Gracias a ustedes Que la verdad que es súper novedoso Yo al menos no conocía Tú me decías que en Santiago se ve Sí, se ve un poquito más Hace un tiempo más que nosotros Pero por acá en Talca Hasta el momento creemos que somos los únicos que estamos Así que bueno, los invitamos a seguirnos Sí Y tus redes sociales Aproximo te recomiendan Arroba caprichos.rca Y en Facebook también no se encuentran igual con el mismo nombre Caprichos Caprichos Así que ya saben para seguir a la amiga Viviana Y colaborar con un nuevo emprendedor de la región Y ustedes recuerden seguirnos en redes sociales Ahora por las pantallas de elcentro.cl Nos vemos los sábados a las 12 del día Adiós Adiós Este espacio es presentado por Multicentro Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución La entrega oficial De una mejora sustantiva que hicimos En lo que es el ambiente del trabajo Aquí todo lo que es la infraestructura Pensando en la calidad de vida Y el bienestar de las personas En realidad esto comenzó como un sueño Y terminó en esta tremenda realización Que a los chiquillos, mis colegas Les va a traer mucha satisfacción Multicentro Contribuyendo al bienestar y calidad de vida De nuestros clientes y colaboradores Visítanos en www.multicentro.cl Talca Box Alimentación saludable Visítanos en Calle 3 Oriente Entre 1 Norte y 1 Sur En la ciudad de Talca Estudios legales Especialistas en Derecho laboral Y Derecho regulatorio de los recursos naturales Visítanos en www.estudioslegales.cl O escríbenos a Contacto arroba Estudioslegales.cl Inmobiliaria Los Bellotos Construye tu biorefugio Contáctanos al Más 569-5646-9076 Peace